¡Sansa! Te fuiste un día pensando que todo iba a ser gloria Abandonando promesas, dejándolas en la historia Te fuiste con rebeldía, con prepotencia y mal humor Y ni un minuto pensaste que en mí sembrabas dolor Y después de tanto andar, hoy regresas derrotada Ya no hay brillo en tu mirada, tienes muestra de dolor Y después de tanto andar, diciéndome que me amas Que sin mí todo se acaba, viviéndome un gran amor Mentira, eso es mentira Ese amor que tú decías, eso que me prometías Mentira, eso es mentira Mentira, eso es mentira Hoy las cosas han cambiado Y ahora tengo que decirte en realidad Y con dolor Mujeres Que tengo una nueva vida Lo que remedio no tiene, olvidás a lo mejor Llamiento contraria a ti, pero yo a ti No te recuerdo Dale mambo Mambo Te lo bebiste como cola Que lo bebiste como cola Solo se ve al mío Que lo tomate como agua Que lo bebiste como cola Sola Como mamá yola Te quedas sola Las mujeres que vinieron solas Las mujeres que vinieron solas, ¿dónde están? Sola Que yo no veo nada Sola Mano pa' arriba mujeres Sola Como mamá yola Te quedas sola Mujeres que no tienen ni perrito ni gatito Sola Mano pa' arriba ahora Sola Llegaron los medales, camina Sola Como mamá yola Te quedas sola Dice Sola Dice Sola Como mamá yola Sola Como mamá yola Te quedas sola Y si tú te sientes sola Mujeres que baila Baila, baila ahora Estoy cantando pa' ti Mujeres que baila Oye, si tú no tienes dinero Mujeres que baila Oye, si tú no tienes dinero Mujeres que baila Oye, no llores más pa' esa chama Mujeres que baila Y no digan lo que está sonando aquí mamá Con el baile de baila 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 Y con el baile de baila Y con la mano pa' arriba de nuevo Que la melodía la andan tirando duras, me gustan todos los barrios de La Habana Y si tú tienes dudas consulta con Orula Y si tú tienes dudas consulta con Orula Conchareo de Alcantache Que la melodía la andan tirando duras Los tíos de Orula, ¿dónde están? Que los Javaraos Que los Tíos de Ocum Que la melodía la andan tirando duras Que la melodía la andan tirando duras Manos barrios en la silla y llevo allá, dice Que en la melodía la están tirando duda Dice Que es la duda consulta como Arula Que en la melodía la están tirando duda Que es la duda consulta como Arula Que es la melodía la están tirando duda Consulta como Arula Dicen plo Condiste como Arlula